Acá va Barcia, centro de Barcia, salió el arquero, la perdió, está, gol de Navarro, gol, 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 el defensor, el chino Navarro, el chino Navarro, bien, bien, bien de goleador, bien de delantero de área, ahí apareció Navarro, vino el centro de la derecha, fue rara la salida del arquero Silveira, entre displicente y emergente, la fue a buscar Silveira, con una mano al borde del área menor, inclinándose, agachándose, la perdió el arquero, se le escapó de la palma de la mano derecha, y el rebote estaba como pescador, el chino Álvaro Navarro, la zona caliente donde hierve la cocoa para mandarla al fondo del arco del río de la plata, y a los siete minutos del primer tiempo, a los ocho concretamente, pasa a ganar defensor Sporting, el chino Álvaro Navarro, ahora, defensor uno, gol tercero. Pasarán los años, pero la vigencia goleadora del chino Navarro se mantiene presente, el error, responsabilidad directa de un buen arquero, es una rareza, del guardameta Mauro Silveira, la dejó suelta después del desborde de Barça y del centro, y apareció, aprovechando notablemente el chino Navarro, defensor era algo más, tenía la iniciativa, primera es tocada a fondo, y ya gana el dueño de casa. A mitad, hacemos la vida más fácil. A ver qué pasa con este centro para Valiente, el medio está, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor, va Valiente! Joaquín Valiente, impresionante, señoras y señores, porque la pelota vino de la Facultad de Ingeniería prácticamente, en el ataque, en el costado derecho del equipo, Violeta, la cruzaron larga, de aire y por arriba hacia el costado izquierdo, y Valiente venía a la carrera, y Valiente iba a buscar como una flecha, y entró para pegarle de primera, sin parar, le dio de zurda, la pelota cruzada, contra el vertical izquierdo, infló la red, para pegarse contra el palo, y defensor encuentra la diferencia que necesita para liquidar el partido a los 37 minutos del segundo tiempo, Valiente y una corazonada bárbara para ir a buscar una pelota, Valiente y una definición espectacular, gana la viva la defensor 2, Juan Tercero. Y Crassi, prácticamente podemos decir que le pone la tapa al partido, Joaquín Valiente, cuando Wanders, desordenado, poniendo todos los 9 que tenía a disposición el técnico blanco, pero nunca logró ser una expresión homogénea, intentaba ponerse en el partido, llegar al empate, y viene esta respuesta al defensor, que ya había insinuado antes, con un par de oportunidades, la de Navarro que pasó cerca, la de Freitas que pegó en el palo, y ahora Valiente, que define en el segundo palo, defensor en líneas generales, siempre fue un equipo mucho más sólido, más convincente, y ahora pega en el momento justo, acaricia la victoria, el equipo de Marcelo Méndez. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Va a sacar desde el fondo el arquero, en el arco de Río de la Plata, está ganando la viola por 2 a 0, trepa al anual, le va a pegar el número 1, arriba el pelotazo, radial 23, le pega Dufur, el pelotazo para Cambol, no puede, saca García, le queda Fonseca, toca por el medio, se cruza Quintana, la va sacando por el costado derecho, viene para Agassi, se vuelca por la derecha, destaca para Delosanto, acaba jugando para Agassi, la viene llevando por la derecha, centro, pelota al medio, atrás, remate de Figueredo, ¡está! ¡Gol! 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 Fue entre el palo derecho y en medio del arco, pero el pique, el pique lo traicionó al arquero, y se le metió en el fondo de las mallas, y defensor encuentra el tercero, Errán Figueredo, a los 45 minutos, Defensor Sporting 3, Juan Tercero. Gana con categoría, termina redondeando una muy buena victoria el equipo de Marcelo Méndez, en una semana que había sido complicada, que dejaba muchas dudas por los hombres que se fueron, por Abaldo y su transferencia, por Boseli que se fue a River de Argentina, y quedaba la interrogante de cómo respondería este plantel de Defensor, y acá está la respuesta, en la cancha, Marcelo Méndez dirigió muy bien en la noche de hoy, acertó los cambios, ajustó cuando la cosa se le complicaba, cuando crecía Wonder, puso Delosantos, cuando precisó velocidad, colocó a Agassi, y ahí está Figueredo, entró en el segundo tiempo para marcar el tercero, una victoria superlativa para Defensor, primera de clausura, y trascendental, para la tabla anual del campeonato uruguayo, asimismo, dura, muy dura derrota para el equipo de Sergio Blanco. Habitab, hacemos la vida más fácil.